Que se vayan de huelga, las malas lenguas, el retín y el mal, no existe tregua, la verdad bajo dos clavos cuelga, es la luz que quiero alcanzar, antes que se disuelva, que vuelva, se oye grito, pero no se puede hacer nada, ante lo que ya está escrito, no se aguiden porque resucito, es en vano, solo veo mi cuerpo y deje en tu círculo, es el principio del final, sin más que agregar, es la hora de partir a la eternidad, mi alma se va pa'l cielo y las larvas hacen su vestido, debajo del suelo, puedes creerlo, nada que ver, solo fue un sueño, que tuve ayer con el peligro, me vi caer y se repite, todas las noches a Dios le oro, pero me hace falta, para cerrar con broche de oro, un escalofrío corre por mi poro, hace que me dite de todo, una lágrima rodó, de lo que tú harías, en esta situación, yo por lo pronto escribo esta canción, Me matan y vuelvo a nacer, tienen que arrancarme la raíz y de mi, se quieren deshacer, pero se pueden joder, por el polen que escupo, como balas y la pólvora que erudo, produce difunto, rapero más oscuro, El 2 de noviembre por los muertos tiro guaro y prendo un puro, pero mi mente nunca olvida, las vidas perdidas, lágrimas que se evaporan, porque no existe el consuelo cuando el corazón es el que llora Y nunca olvidemos lo que extrañamos ahora, nunca enterremos los momentos, las memorias, la risa, los llantos, fracasos y victorias, busquemos la escapatoria De celos olvidados, brazo amados ignorados, ahora que estamos vivos, no tiremos al olvido, lo que ya se nos han ido, familiares y amigos, los que no merecen haber fallecido, los difuntos sin sentido, por eso les repito, les digo y les suplico, el día de mi entierro, no lloren este perro, que nadie ore por mi, yo quiero irme al infierno, y el día de mi vela ponga el musicón, preferible esta canción, sin hipocresía, Amor, muerte y poesía, para una memoria perdida en el transcurso de nuestras vidas, el 2 de noviembre es el día, en que la memoria que andaba perdida resucita Los muertos regresan el 2 de noviembre, a la mente de los vivos, ojalá y lo recuerden, no basta con llevar flores, eso los convierte en actores, es por de malas intenciones Los muertos regresan el 2 de noviembre, a la mente de los vivos, ojalá y lo recuerden, no basta con llevar flores, eso los convierte en actores, es por de malas intenciones Mi letra te medica, aquí no hay coronita, reyes en la crita, recuerdos resucitan a los firmes que se fueron, y ya no están en vida, madrecita si yo muero, que retumben en cocina Mi rola, las tres bestiales, ángeles, auroras celestiales, vendrán por mi si bien me porté, si no arderé en el infierno con un tal Lucifer, no solo me recuerden, el 2 de noviembre Remember me, la loquera, buen vací, la pedera, Majestic, A.J.J.L. Tiny El terror de los terrores, que mis mujeres me lleven flores, piensen en mi, en las culiadas que les di, sin condones, que lleven a mis hijos y les diga se murió el cataclismo Me rinda ni el respeto que amerito, se fue el perrón, el más maldito, y así mi mito, los disparos al aire, que lloren las mujeres, gritos Solo se muere el que se va, solo se muere el que se olvida, palabras de un poeta, supuesto loco suicida Dicen que unos van pa' abajo, y dicen que otros van pa' arriba, mientras sigas en mi cora, tu memoria sigue viva Dicen que unos ya descansan, y que otros andan en pena, ahora es cuando lloras, y la culpa es tu condena De que sirven los lamentos, las flores y las ofrendas, si cuando estaban vivos con ellos fuiste una mierda Lágrimas de cocodrilo, tiran encima de la caja, ahora que no están en vida, te salen con esa paja Tus viejos lo dieron todo y te sacaron adelante, nunca fuiste a visitarlos, al contrario, te alejaste El orgullo y los rencores no llevan a ningún lado, aprovecha que están vivos y todavía no se han marchado No hay perfecto en este mundo, ojalá que un día lo entiendas, haz los pases, hoy que hay tiempo y después no te arrepientas Los muertos regresan el 2 de noviembre, a la mente de los vivos, ojalá y lo recuerden No basta con llevar flores, eso los convierte en actores, es por de malas intenciones Los muertos regresan el 2 de noviembre, a la mente de los vivos, ojalá y lo recuerden No basta con llevar flores, eso los convierte en actores, es por de malas intenciones Es por de malas intenciones, si no mueves corazones, son miles de recuerdos que me he fumado en los blones Terreno de campeones, paraíso de legiones, cenizas consumidas y perdidas por millones Hipóquita montones, mentiras por soplones, muerte en los callejones, pero más por ser bocones Solo son atracciones del guero y sus divisiones, muchos fueres razones, hoy lamentan sus acciones Pa' luego es tarde, no es cuestión de acobarte, pónganle en mente si no quieren que los guarden El juego arde, y no podrás salvarte, ya que las llamaradas llegarán a todas partes Y aparentemente, todo se ve normal, el 2 de noviembre te van a llorar Solamente, si fuiste es leal, porque solo a los reales se les puede recordar El 2 de noviembre, la sangre herve, el alma duele al recordar a esos seres que de hace tiempo duermen Siempre viven en nuestra memoria, se les quiere y se les recuerda Santita, escúchame, que este loco te encomienda a quien me venga con mierda De que voy a valerme el odio que me tenga, que se les devuelva Nosotros seguiremos vivos, aunque nuestro cora se detenga Por eso es que dejamos esta verba, hablando siempre la verdad Para que con cariño me puedan recordar Otro con mucho rencor, porque no estuvieron cerca de poderme superar El 2 de noviembre, un litro guaro por la familia que ya no está Es de agradecer un día más, un día menos Por eso es que yo vivo mi vida bien marihuana, escribiendo y sin freno Los muertos regresan el 2 de noviembre a la mente de los vivos Ojalá y lo recuerden, nos basta con llevar flores Eso los convierte en actores, es por de malas intenciones Los muertos regresan el 2 de noviembre a la mente de los vivos Ojalá y lo recuerden, nos basta con llevar flores Eso los convierte en actores, es por de malas intenciones Hey yo, que pases casa en Robles, Place One, Weeki 12, Flo Castillo Y todos los seres queridos que se nos adelantaron en el camino